Escuchémonos y construyamos el Chile que queremos. Esa es la máxima de una campaña que lanzó este viernes el gobierno y que tiene por finalidad generar diálogos ciudadanos. La Ceremia de Desarrollo Social y Familia Dominic Brautigam indicó que se trata de diálogos ciudadanos, espacios para que todos los ciudadanos y ciudadanas puedan escucharse y conversar sobre el país que quieren. Hoy día estamos invitando y reforzando a la comunidad, a la ciudadanía, a que participen y visiten nuestra página web, el Chile que queremos. Una página en la cual uno puede subir diálogos, puede descargar diálogos y la cual nosotros podemos en el fondo como ciudadanos poder entregar nuestras opiniones. Es súper dinámica, es muy interactiva y está habilitada hasta el 31 de enero de este año. Queremos invitar a que la utilicen, que participen, porque este instrumento también nos va a ayudar a hacer nuestra guía de trabajo, fortalecer la agenda social a corto y largo plazo para que entre todos construyamos el Chile que queremos. El Ministerio de Ciencia y Tecnología va a estar encargado de procesar esta información que podamos levantar a través de todos los diálogos ciudadanos. Podemos descargar el formato acta, que está en PDF pero también es editable, y también una guía metodológica que nos entrega todos los pasos para que podamos hacer un diálogo entretenido y participativo. El lanzamiento de esta iniciativa se realizó en el Telecentro de la Población Quinta Burgos, que también estará disponible para que las personas que quieran sumarse a esta campaña lo puedan hacer sin costo alguno. La información detallada de esta política de gobierno está contenida en el sitio web www.elchilequequeremos.cl ¡Gracias! ¡Gracias!